la doctora Varela, como el pinguino varelense, como el Pereira de Varela, como en fin, como Felipe Varela está todo calibrado de ese modo está todo calibrado de ese modo por todas las partes que mete en mano y esto tiene que ver con gente que está acá en el edificio, o sea que están al tanto de todo el juego político los han montado acá en el edificio precisamente para meterse en mi vida privada y meterse en un montón de cuestiones, así que no hay ninguna casualidad Ana Laura Pérez, Celina Bielsa María Celina Bielsa, en fin, no hay ninguna casualidad no hay ninguna casualidad, en absoluto hay casualidad este complot, que fue ejercido durante más de 15 años en mi contra por las dimensiones y por la cantidad de antinomias en pactos esconde algo más de lo que... hay algo escondido detrás que es mucho más grande que el relato que hace entonces